En nuestros puntos de vacunación siguen siendo las escuelas. Nosotros, José Luis, seguimos correnados semana a semana. Tras el anuncio de la quinta ola de la pandemia de COVID-19 en el país, donde docentes y estudiantes han sido contagiados con el coronavirus, lo que ha provocado la suspensión de clases, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Martín, Milton Abidón Flores, señaló que en estas últimas semanas se reportaron casos en algunos planteles. Señaló que los mismos están siendo controlados gracias al apoyo de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo, que se encuentran monitoreando para tomar acciones inmediatas y atención médica oportuna. No podemos negar que había una cierta situación con respecto a nuestras escuelas, pero particularmente lo tenemos controlado, porque nosotros, a pesar de que parece que hubiese bajado la ola, con salud estamos en coordinación permanente y nuestros puntos de vacunación siguen siendo las escuelas. Nosotros con salud seguimos correnados semana a semana para que los bienes niños, los adolescentes, los padres de familia y en realidad nuestra comunidad de docentes puedan cumplir o completar sus dosis de vacunación. Este esquema es muy importante para resguardar la salud de otros niños. La institución educativa Tupo Amaru cuenta, al parecer, ya con cinco talones que han decidido hacer regresar el día de hoy a sus estudiantes por el tema de contagio. Sí, no son cinco, son tres aulas, pero mañana y pasado debe regularizarse, porque hay un tema de docentes del nivel primario que tienen algunos ciertos niveles de comorbilidad, pero ya están mejor de salud y sin embargo esos tres docentes están trabajando de manera virtual, de manera remota para no perder la continuidad del aprendizaje, solo en este caso particular. Asimismo, el funcionario informó que si un docente es detectado con el virus, se activan los protocolos de cada institución, recibe el descanso médico y luego de siete días retoma sus labores normales. Esta situación no afectará la culminación del año académico, debido a que muchos maestros se encuentran en la etapa final del cuaderno de aprendizaje. Las clases escolares culminarán el 16 de diciembre en todas las instituciones educativas. Según la información de salud, la verdad es que estamos controlando el asunto, estamos tranquilos también en el sector, estamos vigilando, por cierto, estamos monitoreando, pero en este caso un libro especial es un tema de comorbilidad, solamente de docentes, pero ya está superado el tema. Creo que en general acá hay que hacer un llamado a la comunidad educativa, ¿no? Tenemos que completar nuestros esquemas de vacunación. Eso va a permitirnos poder concluir el año con satisfacción. No hay que olvidar que estamos a portas de cerrar el año escolar. El 16 de diciembre culmina las clases presenciales y creo que así como vamos, lo vamos a hacer de manera especial. Creo que no van a tener ningún inconveniente. ¿Entonces se están encendiendo las alarmas de repente estos últimos días con este calcón y de las instituciones? Hasta la semana pasada sí había cierta alarma, pero la verdad es que ha sido controlado por salud. Como le digo, esto es un trabajo articulado. Nosotros no hemos bajado la guardia. En esta semana, la semana anterior y la siguiente semana, seguimos llevando puntos de vacunación a nuestras escuelas para completar los esquemas de vacunación para nuestros niños, para nuestros adolescentes y también para nuestros maestros. Esa es nuestra mejor prevención para que los niños sigan recibiendo las clases de manera presencial. ¿Y esto de los docentes en su cotidiano están vacunados con todas sus dosis? Sí, esa es una data importante también. No hay que olvidar que nosotros, los otros mayores, debemos estar en la cuarta dosis, según el esquema que tenemos. Pero tenemos, en caso de la provincia, un buen porcentaje de maestros que tiene ya tres dosis y estamos en completar la cuarta, ¿no? Es parte del proceso de maestros que hay tiempos también ahí entre una vacuna y otra. Pero como le digo, en general esperemos que podamos concluir las clases presenciales con mucha satisfacción. Estamos cerrando el año con algunas expectativas importantes y lo otro es que tenemos también que cuidarnos. Es importante la autoprotección, el autocuidado. La autoridad educativa aclaró que continúan con la vacunación en las diferentes instituciones educativas para que los niños completen las dosis respectivas. Sí, tenemos todavía una cierta cantidad de las escuelas para el tema de seguir protegiendo, el tema de la lejía. Y aquí hemos llamado también a los directores, ¿no? No tenemos que bajar la guardia en general. Pero nosotros como mujeres sí estamos monitoreando el asunto para ver cómo está el ingreso. Y aquí es un llamar. Si hay algunos cintos, pequeñas garralteras, fiebrecitas por ahí, es preferible al niño no enviar a la escuela, ¿no? Y si alguien tiene ese detalle, usar la mascarilla, ¿no? Que eso también es importante. ¿Qué decirle en todo caso, directora, a los padres, familia? Que tengamos tranquilidad. Creo que nosotros como sector estamos contribuyendo de que las cosas se den con la normalidad que hemos previsto, completando el esquema de vacunación y lo otro es resguardarnos. Tenemos que cuidarnos en la casa, en la familia y también en la escuela. Los actores somos todos. Entonces, a puerta de cerrar mi escolar, queremos cerrar con el ex que hemos iniciado esta gestión. Finalmente, Milton Avidón Flores manifestó que este martes 6 de diciembre realizarán un foro parlamentario escolar que contará con la presencia de ejecutivos del Congreso de la República y 130 estudiantes. Ah, bueno, excelente. Gracias por la oportunidad. Sí, mañana estamos haciendo el Parlamento escolar único en el Noro Oriente, único en la región. Estamos trayendo la parte administrativa en coordinación con el Congreso de la República. Vamos a hacer una simulación con 130 estudiantes líderes de las escuelas que hemos previsto. Lo vamos a hacer en la auditoria de la Universidad de Ciudad de San Martín, a quien agradecemos por la gentileza de habernos cedido. Así va a ser una forma de hacer ciudadanía. Indiscuir a los niños, a las niñas, a los líderes estudiantiles cómo podemos proponer desde nuestros espacios un conocimiento y una crítica saludable para construir los ciudadanos que siempre hemos pensado, ciudadanos de bien, con sentido común y propositivos a la sociedad. ¿Estos estudiantes solo es de una institución o es de varias instituciones? No, son de varias instituciones. Aquí estamos convocando a 130 estudiantes de diferentes instituciones, líderes estudiantes en esas escuelas, para darles un proceso de capacitación a través del Congreso de la República. Esta es una situación novedosa. Es el primer parlamento escolar en el noro oriente peruano. Esta es una iniciativa de nuestro equipo, que le hemos ido a coordinar hace un par de meses y mañana lo tenemos hecho en realidad. Son dos días de jornada donde se va a mirar el tema del presupuesto del Congreso, cómo se constituyen las comisiones de trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a simular un Congreso de la República. ¿De repente va a haber algún congresista que te presente, directorio de este evento? No, particularmente este no es un asunto de carácter congresal, no es un asunto de carácter político, es un asunto más bien de carácter técnico, ¿no? La orientación va por ese lado, porque ya si no se politizaría y sería toda una situación. Acá queremos desafarnos de eso. Es un tema meramente administrativo, de carácter técnico, de capacitación para nuestros niños y para nuestros líderes estudiantiles. ¿Es aquí donde más tienen directores, los funcionarios, los políticos de esta selva? Así es. Yo creo que esa es una gran oportunidad para que los niños vayan avizorando a aquellos que tienen esas características de líderes, vayan perifilándose, ¿no? Porque queremos tener líderes que representen a la sociedad. Pero este trabajo de mañana y pasado no es un asunto de ahora. Nosotros con estos jóvenes ya venimos trabajando hace tres meses, ellos tienen un consejo de estudiantil participativo de manera provincial, se han organizado a través de la provincia, a través de sus municipios escolares. Y el próximo año pensamos fortalecer este equipo para ser parte de la vida y de las decisiones de la jurisdicción y educación de nuestra provincia de Samaray.